Bueno amigos, estamos aquí en una noche de fogata, como decimos nosotros chapines de fogata. Vean amigos, tenemos la fogata en medio, tenemos compañeros ahí, no sé si se logran ver, todos los ojos les briga nada más veo yo. Ahí está Isabel, ahí está Vivi, ahí está Tertuga, ahí está hermana de Vivi, Ivonne, el japonés, apenas se ve ahí. Y la Alaveva también nos acompaña hoy y Luis, bueno el día de hoy pues vamos a compartir ahí, traerle a ellos buenos recuerdos, yo sé que muchos amigos les recuerda eso en conjunto salir a pasear, bueno no pasear una noche como en el campamento, no en el campamento va siempre a la tarde, siempre a la noche, todo el mundo pues se sienta a la orilla del juego y a contar un chiste, contar una historia. Vamos a ir pasando acá, vamos a ver está todo bien, ok perfecto ahí está, me estaba fallando un poco la, está ahumando la cámara dijo alguien, no pues ahí estamos, bueno todos los japonés le van a echar una canción aquí a otras horas de la noche. Una historia de terror, hay muchas pilas de las historias ahí, Wyncho. Sabes que voy a asustar a los niños quizá bien. Vas a asustar a los niños. Los japoneses he hecho una canción ahí. Los japoneses tienen una buena disfruta, dale Japón. Tertuga. ¿Cuál melodía te vas a tocar? Yo no sé si saben cantar los japoneses. Yo sí. Yo no nada más decidí la pista de la alabanza. No sé. Ah, una más rápido. Y dice... El espíritu de Dios está... Ah, sí. Es la alabanza. Esa es mi favorita. Dale, pues vamos a... Wyncho, ¿y por qué antes es un breve? A Wyncho, tengo demasiado lumbos ahí. En mi mente, en mi corazón... Aquí estás machete. Machete. Yo frío, tengo. A ver, le vamos a ensalar. Te voy a decir... Ya cuando parás, yo te voy a seguir la música. Ah, pues. Bueno, aquí... Si me pueden acompañar, Bob, Isabel. Bob, es... ¿A vos? Bien. A tú le brilla los ojos ahí. A mí también. Sabes por qué me gustaba darle el rellumbroso en los flash. Ali. Sí, porque ahí está muy pegado. Bueno, pues muchas, nos vamos a echar a la primera toma. Echemos a la ranchera. La primera toma, Elín. Ya, pero Bibi, te voy a decir el pano para que yo sigo irte. Ali. Ahí te está pecando, afectando. Bueno, este, Ivonne. Y tú de Dios. Que grande. También. Bueno, todos los muchachos y se armados. Salud, me van a acompañar Ivonne y Wyncho. Y Axel y yo. Y la nena también nos van a acompañar. Muchachos, ¿a fe no está en la fe? Aquí estoy. A mí ya salió el café. Y el pan. Y el panito que no puede faltar. Los panes, venga amigos. Los panes aquí, el cafecito. Y ya listo ya para preparar. Bibi, sería bueno recortar ese café de una vez antes de que se enfríe. Sí, ya tengo frío. Sí. Hay frío, Bacolón. Sí. Yo estoy corriendo la brisa y es que ya van a ser las 10. Ya creo que ya va a caer el hielito. Ya va a nevar, ya va a nevar aquí. Ya va a empezar a nevar. Ya va a nevar aquí en la tarde. No, no, no. Está fresco. No hay demasiado calor. Vamos a repartir el café una vez. Así se siente más sabor. Así. Así le sentimos más sabor. Aquí Isabel y Bibi, los panes de café, vean. Ahí está, perfecto. Sí. No, no lo voy a repartir. ¿Qué más se le va? Ahora. ¿Aca más? Porque aquí no puedes sacar la pista que dice. Oh, sí. Bueno, estamos una noche ahí. Bueno, no fue un día de campo, va, pero ya nos entró la noche. Entonces, pues, encendimos la fogata para poder estar ahí reunirnos todos, sentarnos, platicar. Para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Solo te pido que me lleves junto a ti. ¿Qué más? ¿Qué más, Ali? Solo te pido que me lleves junto a ti. Aguarden tu energía, tú te pido que te pido. Aguarde su energía, tú te pido que te pido. Aguarde su energía, tú te pido que te pido. Aguarde su energía, tú te pido que te pido. Y también, Luis. Sí, hombre. Aguarde su energía. Mira, ahí está. Mira, ¿qué más? ¿Quieres? Lástima, yo no dio tiempo de arroz, para hacer arroz con chocolate, pero no dio tiempo. Pero por causa de que estamos ya, en Chapin 20, no hace falta el café y los panes ahí. ¿Para cruzar el café para bajarse el pago? ¡Salud! ¡Salud! ¿Tienes cuatro aguitas? Bueno, ¿empezamos ya? ¿La huevo a nobre? No. Bien, la verdad sí, estar en la orilla de la fogata, ya compartir de esta forma, pues yo sé que esto, muchos amigos lo han compartido, han contado sus historias, han contado historias, han contado experiencias de la vida, pues, en este momento, pues, todo y es bienvenido. El que pasa por mi casa. Cuando nosotros estamos tocando, y el señor, depende de los catequistas, hay veces que, que cuando cantan, y de una vez hacen la oración, o cantan, pero adorando de una vez, ¿Verdad que nos sacan el jugo? ¡Baxe! ¡Babucho! ¡Mira que el bicho te toca el guiro! Y yo con el merengueando con las dos manos, me hace cansa uno. ¡Merengueando! No, de verdad, uno tiene que merenguear porque... ¿Alguien más quiere pan? Dame a mí. Uno, dame. ¿Alguien más tiene otro pan? ¿Tiene pan, muchachas? ¿Alguien? ¿Alguien más tiene pan todavía? ¿Alguien? ¿Alguien? Lástima que no hay elote todavía, muchachas, si no estuviéramos asando elote ahí, pero lo vamos a hacer, porque no hay todavía elote, sino ya estuviéramos ahí asando ya. Ya en quinto días ya va a haber elote. Ahí es un señor que tiene, se va a ir a comprar. Ajá. Muy bien. Nombre ascendió, que me fue. Ah, pues, nos vamos a echar a la ranchera, Marvin. A echar a la ranchera. ¿Verdad? 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 ¿Un alabanza ahí o una canción? Esperad. Espíritu de Dios. 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 ¿En un lado? ¿Almario? Sí, es cierto. Y ahí caes a... Santo, Santo, Santo. Hayle a ver. Un, dos, tres. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. En un lado, al marido. No. Ah, sí, es cierto. Sí, yo me voy a hacer. ¿Verdad, vamos a tragar a salón? Hayle veé. El Espíritu de Dios. Mucho, mucho. Vamos, vamos. Si te venís para acá, yo me paso para allá. O va a haber leños para acá. O los leños van para acá. Los leños están muy para allá. Está perfecto, ya ven. Ahí sí. Vamos a ponerles. Vamos a ponerles. Cuando yo le hago así, ustedes comienzan a cantar. ¿Cómo, cómo, cómo? Se lo saca el aire. Cuando yo le hago así, ustedes empiezan a cantar suave. Porque estamos en una noche muy... Es una noche muy bonita. Una noche muy especial. Hace como que tenés el curo en la mano. No tengo curo. A ver. Hoy le quedo mal. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para guiar. ¿Cómo dice? Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, 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 mi corazón te adora, mi rey. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú, le puedes sentir. A mi lado en este mismo instante, le puedes sentir, muy dentro de tu corazón, Jesús está aquí, si eres tú, le puedes sentir. Amén. 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 Maestro Señor, tú eres un gran Dios para nosotros, la verdad lo hacemos de corazón en esta noche, para tener tu presencia a nuestro lado, para seguir adelante en este grupo, Señor. Señor, yo te pido por el grupo de nosotros, Señor, que sigamos adelante, que nos sigas derramando bendiciones, Señor. Eso es lo único que te pido, Señor, y le voy a dar un poco de palabras, a nuestra amiga vida. Gracias, papá, Dios, por una noche más, una noche compartiéndola al lado de este grupo tan hermoso, de lo cual tú nos has bendecido tanto, nos has bendecido, nos bendices día a día, tan solo con el aire que respiramos, al ver el sol que nace, al estar compartiendo los días, cada momento. Gracias, papá, Dios, por tus grandes bendiciones, por todo lo que tú nos has regalado. Gracias, mi rey, en nuestros corazones hay mucho agradecimiento, papá, Dios. ¿Cómo pagarte, papá, Dios, cuán grande eres tú, mi rey? Te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, papá, Dios, por hacernos unos jóvenes de bien, por compartir una noche llena de alegría, llena de gozo, de regocijo. Y nos gozamos, nos glorificamos, porque sabemos que tú estás presente en espíritu y en verdad en este lugar, papá, Dios. Gracias, mi rey celestial, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias, papá, Dios, bendice a todos los suscriptores que siempre, siempre nos han apoyado, sin importar nada, que siempre han estado ahí, papá, Dios. Gracias, papá, Dios, gracias, papá, Dios, por bendecir de una gran manera a este canal. Sigue bendiciendo, sigue derramando tu bendición, papá, Dios. En este canal de Viva Guatemala, Señor, gracias, papá, Dios, por todos los amigos que nos has brindado, papá, Dios. Gracias, papá, Dios, gracias, papá, Dios, gracias, papá, Dios, en mi corazón hay mucho agradecimiento hacia ti, mi rey. Bueno, yo creo que esta noche fue una noche especial para nosotros, en esta noche, ¿verdad? La verdad, nos sentimos motivados a seguir adelante, agradeciéndole a Dios también en esta noche, ¿verdad? Que nosotros sabemos que en este lugar la presencia de Él está aquí. Él nos está cuidando, protegiendo de todas las cosas malas. Y también le pido a mi Dios que le derrame bendiciones a todos nuestros suscriptores y a los que se van a suscribir. Los esperamos para que visiten nuestro canal, que ahí estaremos activos, presentes y dándole todo lo que podemos darle. Así es, amigos. Y vamos adelante, amigos. Así es, amigos. Gracias a todos a los que no se han suscrito, nos hicimos la invitación, ya que serán de gran bendición en nuestro canal. Gracias por todo ese buen apoyo, amigos, por siempre dejar sus comentarios. Han sido de gran bendición para nuestras vidas. Esta noche, pues, estamos muy agradecidos. Es una noche de agradecimiento con Dios, porque ya que Él es el dueño de nuestras vidas, sin Él no fuéramos nada. Gracias a todos ustedes, amigos, por ese buen aprecio con que pagarles todo lo que ustedes nos han ayudado por ese buen apoyo. Gracias, amigos, bendiciones. La verdad es cierto, como dijo todo lo que dijo nuestra amiga Vivi, que todo lo hacemos a gracia de Dios, que Él siempre nos da esa inteligencia de poder dar cosas a nuestros suscriptores para seguir adelante. Así como nosotros nos sentimos motivados, bueno, hay muchas personas también que se sienten motivadas al suscribirse a nosotros, al ver los videos, se divierten un poco ellos. Y nosotros también nos divertimos haciéndolo en todo, ¿verdad? Y la verdad es una gran bendición para nosotros, para divertir un poquito a la gente y de propósito fue de eso, ¿verdad? De que hacer un poco de cada cosa, gracias a nuestro grupo que tenemos aquí el día de hoy, como podemos ver a nuestro amigo el japonés, él puede tocar un poco el tecadito, ¿verdad? Y al menos lo admiro, ¿verdad? Porque no es cualquier persona que lo hace. Y podemos ver a nuestra amiga Vivi también, ella lleva un sueño también, que ella quiere tocar la guitarra, bueno, pues la verdad el sueño siempre se cumple con la esperanza de Dios y con el apoyo de Dios, ¿verdad? Y la verdad cada uno aquí tenemos nuestro objetivo de llevar algo en la vida, ¿verdad? Bueno, pues podemos en que sea un poco, bueno, yo toco la guira, realmente yo toco la guira, bueno, pues quiero pasarme a otra cosa, como podía ser la guitarra, el bajo, pero eso lo tengo que hacer con esfuerzo y motivación para Dios también, ¿verdad? Y podemos ver a nuestro amigo el Axel, Axel, unas palabras ahí. Pues la verdad, nosotros aquí muy contentos compartiéndoles este pequeño video en la cual venimos a hacer una fogata y a la vez cantar unas alabanzas y unas reflexiones que ahí ya nuestros compañeros ya la dieron. Y también gracias a todos nuestros suscriptores, amigos y amigas, pues que están siempre pendientes al video, al canal, que Dios los bendiga y que, bueno, en una manera muy especial, de que los cuiden su trabajo, en sus hogares, con su familia. Y pues el propósito de la cual nosotros hacemos nuestros videos para que lleguemos a darle a conocer cada cosa de lo que nosotros hacemos y ya en esta noche nos encontramos aquí ya muy propósito, muy positivos, pues a la vez de que aquí a cantar, a contar historias y así, ¿verdad? Y ya entretenernos nosotros también para pasarla bien y compartir con todo el grupo de Viva Guatemala y que Dios me los bendiga. Gracias Isabel, ¿no es una palabra Isabel? Bueno, la verdad este es un día muy motivado para nosotros, bueno, ahí vamos a darle la oportunidad a nuestra amiga Isabel, ella también quiere hablar ahí. Gracias Isabel, ¿no es una palabra Isabel? Sabemos que nos brinda la vida para seguir luchando con nuestra familia, para seguir adelante y de que cada grupo sigamos adelante, no nos quedemos, porque tenemos una meta que cumplir, agrandonos de la fuerza de Dios, todo va a ser posible. Así es Isabel, gracias Isabel por tus lindas palabras, no pues amigos, en realidad pues es una noche como ser compañero de reflexionar, de pensar, razonar y especialmente pues en darle brazos a Dios, darle brazos a Dios como compañero Isabel lo decía hace unos segundos, de que hay personas que ya no amanecen el día siguiente, pues nosotros pues si nos dio la vida a nuestro Dios esta noche, pues la verdad es una gran bendición y así mismo pues lo hacemos en medio acompañado de una fogata, todos muy contentos, todos muy contentos, todos muy unidos, acá pues cantando unas alabanzas, sí, unas alabanzas, los muchachos pues son muy allegados a todo eso, en realidad pues es una bendición grande para nosotros, poder compartirles a ustedes amigos suscriptores, algo muy especial, como poder cantar una alabanza al supremo celestial. Jóvenes, ¿alguna alabanza ahí? Jóvenes, ¿alguna alabanza ahí? Jóvenes, ¿alguna alabanza ahí? Esa es la bendición. Ah, dale ve. Yo voy a sacar la bendición. Cante, ¿alguna alabanza ahí? Cante, ¿alguna alabanza ahí? Buena madre, buena madre ha sido tú, buena madre ha sido tú, con sencillez, creyente, fiel, que en un regazo, Quiero estar cerca de ti, como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo, buena madre, nuestra buena madre. Buena madre ha sido tú, con sencillez, creyente, fiel, buena madre ha sido tú, creyente, fiel, En tu regazo quiero estar cerca de ti, como un pequeño te daré todo mi ser, acéptalo, buena madre, nuestra buena madre. Música 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 Sopraré Entonces, ya que nosotros de Vía Guatemala les llevamos a cabo una pequeña fogata aquí Son como las nueve de la noche, imagínense Espero que les guste, ya mi compañera Vivi también ya cantó unos cantos que ya se sabe Bueno, yo creo que sí le gusta cantar por la forma que yo la miré, cómo se expresó ella al cantar, ¿verdad? Sí, la verdad que siempre me ha gustado cantarle al Señor Porque Él es el único que se merece toda honra y gloria Y por eso yo le he prometido que yo siempre le iba a servir a Él Y yo creo que sí, lo estoy cumpliendo Entonces, así es amigos, nosotros estamos muy alegres, muy bendecidos esta noche aquí compartiendo con los amigos Y creo que por acá vamos a dejar esta grabación, espero que les guste Bendiciones ahí en casita, donde quiera que nos estén viendo Gracias, ¿son más palabras? Pues la verdad sí, nosotros aquí bien amotivados y a la vez compartiendo con todos los amigos del grupo Y por supuesto también compartiéndoles a ustedes, amigos y amigas, pues bendiciones a cada uno de ustedes y que Dios me los bendiga La verdad sí, esta fue una noche muy motivada para nosotros, ¿verdad? Y siempre agradeciéndole a Dios un poco ahí Y también a los suscriptores ahí que nos están viendo ahí en su casita, ¿verdad? Espero que les guste este video y lo motiva un poco en la forma que nosotros nos expresamos Para tener una alegría dentro de nuestros corazones y la verdad, yo me siento alegre esta noche, ¿verdad? No sé cómo también se sintieron alegres nuestros compañeros ahí La verdad sí, la verdad sí, yo me siento bendecido esta noche a compartir con el grupo de Viva Guatemala Son mis palabras Gracias mucho Y vos, ¿alguna palabra sí, vos? Pues yo te quiero agradecer a ti, Colón, por tomarme en cuenta, ¿ah? De que comparto acá con ustedes, la verdad que es una experiencia muy bonita Es la manera de agradar a Dios, ¿verdad? Porque la verdad que como jóvenes ustedes tienen un buen comienzo La verdad que los felicito, son jóvenes muy activos Y la verdad que estuvo muy bonita la actuación del día, de la noche de hoy, ¿verdad? Espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Que siempre ustedes unidos podemos ver ese amor que tienen hacia Dios, ¿verdad? Y los felicito, y a ustedes amigos allá en Casita Gracias por tomar en cuenta a estos jóvenes, ¿verdad? Que están empezando, ¿verdad? Con este sueño, ¿verdad? Y gracias, ¿verdad? Y bendiciones en cada uno de sus hogares Gracias sí, vamos a la compañera Isabel Isabel, una palabra antes de finalizar Creo que tú faltas cuidado de cada vez Pues la verdad para mí esta noche fue de bendición Dios nos ha derramado muchas bendiciones a cada uno de nosotros Y también espero que Dios bendiga siempre a cada uno de nuestros padres Que se han quedado en casa, a nuestra familia Que Dios siempre les derrame muchas bendiciones Igual que ustedes suscriptores Que Dios los cuide siempre donde quiera que se encuentre Gracias Isabel Bueno amigos, esta fue la palabra de nuestros compañeros integrantes del Viva Guatemala Pues esta noche pues le llevamos a cabo de lo que fue una pequeña fogata Y todos muy unidos, muy contentos Y especialmente agradeciéndole a Dios y haciendo reflexiones ahí A todo un poquito En realidad pues fue una noche muy especial Una noche muy especial como para nosotros Como también para ustedes amigos Lo compartimos en todo en comunión juntos Y la verdad pues estamos muy motivados Como decían compañeros Estamos muy contentos Y especialmente agradecidos con Dios Y así mismo con el gran apoyo de cada uno de ustedes Bueno, de parte de Viva Guatemala Pues les recibo un fuerte abrazo Y de siempre bendiciones Adiós chicos Adiós